¿Qué pasa contigo? ¡No te muevas! ¿No ves que te voy a matar? ¡Ya basta, Freezer! ¿Eh? ¡Coco! Hola, ¿qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Yo Alejandro. Y nosotros somos Leyenda Z. A pesar de que estamos bien enojados con toda la pinche celebración que ha tenido Dokkan últimamente, vamos a hacer el mejor showcase. Vamos a hacer un showcase que les va a gustar. Dos. Yo, dos showcases. Yo me voy a aventurar en un showcase del nuevo, y vean ahora en pantalla, del nuevo Trunks niño, vestido del gran Saiyaman. O sea, es el chiqui Saiyaman. Correcto. Y yo me voy a aventurar en la mejor carta de todas, güey, que es Devilman. Increíble carta, por favor. Porque no he hecho mi chamba, güey. Entonces, vamos a ver si podemos sacar su 1% de pasivo y matar a Goku de un vergaso. Ah, por cierto, estamos entrando al stage de Legendary Goku. Correcto. Correcto, correcto. Fan of Fighting Legend Goku. O sea, se va a estar bien cabrón este pedo. ¡Oh, madre! Pero... Aquí para el tercer turno van a ver un increíble momento. Yo nada más te digo, güey. Ahí va, ahí va Devilman, ¿eh? Ahí va Devilman. Tiene buenos links, tiene todo para ganar, güey. Le van a hacer super ataque, güey. Ok. Vaya. Vaya. ¿Qué, qué, qué les digo? Bueno, el Devilman lo está intentando. Le eche ganitas. ¿Te vas a morir? A ver, cuéntanos de la carta. Bueno, la carta tiene un pasivo gigante. Gigante, güey. Esa es una mamada el pasivo que tiene. Ahí te va. Te voy a leer. Ok, punto número 1, ya que está en Awakened o B. Este, es de categoría de Youth. Ki más 3, HP ataque de defensa 50%. ¡Guau! Cuando hace su super ataque, levanta la defensa y causa un daño supremo al enemigo. Ok. Ahí te va, ahí te va su pasivo. Ve por favor esto. Ah, vé tal. Ataque y defensa 70%. Más una adicional de ataque más 7% hasta 70% con el chance de hacer un crítico más 7% hasta 49% cada vez que se hace un super ataque. Lanza una adicional cada que agarras 3 esferas o más y lanza otro cada vez que agarras 5 esferas o más y recupera HP con dulces. Mira, está, o sea, está, está... Está gigante, güey. Está gigante, güey. Pero nadie más grande que Devilman. Mira, mira, ahorita le van a pegar dos veces. Ah, mira, hace ataque desde... hace super ataque desde el Ki 8. Eso está bien. Eso está padre. Devilman lo hace desde el 12. Cuéntanos de Devilman. Cuéntanos de Devilman. No mames, 76,000, güey. Ay, por 18. Ok, no aguanta mucho este güey. Este, ¿qué les cuento de Devilman? Y pega. Devilman es la mejor carta del juego. Y le quitanle la máscara. Tan, tan... Es la mejor carta del juego que ustedes no van a creer. Que está baneada de el Punch Machine. Sí. Es la única carta que no puede entrar de tan chingona que es, güey. Sí, sí es. Este... Toda la verdad es una... Ahora, ¿por qué? ¿Por qué está baneada? Cuéntanos. Básicamente, muchachos, tiene una habilidad que es... Tiene 1% de chance de que se active. O sea, nunca se va a activar. Pero es que su multiplicador es por un millón. Básicamente. Entonces, pega por... Un chingo. O sea, pega por 12, 13, 14 millones. O sea... No, de hecho, por más. Como 120 millones. O sea, es una mamada. Si le sale... Si me sale, aparte... De cagada. De cagada. Van a ver el mejor show que es que a mí está toda su puta vida. O sea... Pero... Yo aquí me estoy llevando a puros Youth, ¿no? Lo cual se pone un poco pesado, ¿no? 70 mil con todo y ahí tem, güey. Pero es de decir, ahorita que nunca habíamos estado de equipo Youth, que está bien pinche entretenido porque todas las animaciones están súper cool, güey. Sí, las animaciones son muy buenas, las de Dragon Ball en general. Este... El golpe de Goku, el Aralea, aparte, sella super ataque, lo cual también está padre. Aparte. Obviamente aquí no sirve de mucho, ¿no? No, no. Pero, este... Pues bueno, así son las cosas. Es que es correcto. Muchas veces. Ahí va, tercer chance de Devilman. Tercer chance de Devilman. Justo en este momento, van acabando esta ronda, ahora sí van a ver el mejor momento o... 76 mil, güey. Aquí van a ver lo mejor que le puede pasar al Goku... A Trunks Jr., ¿por qué? Porque justamente viene con este Gotenks, que es el de torneo. Este güey, que su pasivo es... A todos los personajes de Youth les da más 20% de ataque. Ok. Y más 10% de defensa. Y este güey, el Gran Seaman 4, que es de Dragon Ball Heroes, a todos los de Youth les da ataque más 30%. Ok. Entonces, le va a ir muy bien ahorita a Trunks. Solamente me voy a cuidar porque, es más, que ni me pegue. Ok. Porque no queremos morir, ¿verdad? Es que no es Devilman que aguanta... Es que no es Devilman que aguanta un superataque a... No, man, la primera ronda es 180 mil, no es nada para Devilman, güey. Y ahí viene un millón cuarenta y nueve mil. Ok. Nada mal para hacer una free to play. Para hacer una free to play. Nada mal. Y aparte se avienta de dos a tres ataques extras. Bastante bien. No está mal. No lo ve. Me gusta. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Tal vez lo saque. Pero... Ya salió el show que ya pa' qué, güey. Bueno, pero en cambio, muchachos... Vean a Devilman. Vean a Devilman, güey. Es su... Va a su cuarto intento, güey. No, si sale, güey, va a cagar, güey. Ah, toma, güey. Toma. Ah, pero también van a superseguir, ¿no? No mames, noventa y seis mil, güey. Wow. Devilman es una gran carta, muchachos. Es la mejor carta. No mames, güey. Ahora que me acuerdo, yo estaba... Ahorita que me toqué, yo tengo un hueso salido de este lado. Ajá. Pero ahora que me acuerdo, soñé, güey, soñé algo bien cabrón, güey. Soñé que mi clavícula estaba fracturada y este hueso lo podía mover así como para adelante y para atrás, güey. Wow. Y tenía que ir al doctor, obviamente, para que le pusieran una placa o algo. Wow. Ahora me acuerdo. Wow. Ahora vamos a ver... Ustedes ya no van a ver a Devilman. Otro momento... Es tan fuerte que dijo yo no quiero salir de este show. Aquí podemos ver otro momento interesante. Vamos a darle muchas orbes. Ajá, ajá. Y... Bueno, yo creo que después de esto moriré. Seguramente. No mames, tanquea como un tendejo. Tanquea bien mal. No es un crítico. Ahí va el segundo... El adicional. No está tan peor la carta tan peor. Y otro adicional. Ahí van dos adicionales más y ya morí, ¿no? Muy bien. Muy bien. Pero para que vean... Ah, hizo dodge. Ah, no mames. Esquivó. Estoy cagado. Tenía que ser, ¿verdad? Joder, la chinga. Con su 3... Con su 3 de dodge. A ver... Bueno. Ese fue el increíble showcase de Trunks y de Devilman. De verdad. Supercartas las dos. Las dos increíbles, maravillosas, asombrosas cartas. Eh... No sé... Estoy dando free to play a Messi. ¿Sabes qué es lo más chingón de Devilman? Que entraran cualquier equipo. Porque no necesita Link's Kill en realidad, güey. No. Gran equipo. Gran personaje. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado este showcase. Si fue así, denle like, suscríbanse al canal, comenten y compartan y díganos ustedes qué opinaron de esta nueva carta de Trunks y de Devilman. Correcto. Y bueno, muchachos, como siempre... ¡Ahorren piedras! ¡Gracias!